¿Cuáles fueron las cápsulas de tecnología de 2021 que más te gustaron, las más reproducidas? Ahí te va la lista. No me sorprende, el primero fue lenguajes de programación que debes aprender. Y aquí es básico porque si alguien está iniciando su camino en el desarrollo de nuevas habilidades o preparándose para el futuro, en esta cápsula yo te di razones para que encontraras por qué y para qué sirve aprender Python, C, R, PHP, JavaScript, Swift, Kotlin y Java. O sea, tiene cantidad de lenguajes específicos para cada cosa que tú quisieras desarrollar. Y en 2022 yo te pediría que agregaras a tus objetivos aprender un nuevo lenguaje de programación porque hoy en día hay un sinnúmero de opciones en línea donde tú puedes aprender. Segundo video, ¿por qué tienes que estudiar seguridad informática? Desgraciadamente cada año nos enfrentamos a amenazas informáticas más críticas de tal manera que cada vez vamos a necesitar de más especialistas en esta área. Las malas noticias son que a nivel global existe una escasez de especialistas de seguridad informática grave. Sin embargo, la buena noticia es que esto puede ser una buena oportunidad para ti. Las oportunidades no solamente están en aquellos que se dedican a la tecnología o ingeniería, sino inclusive aquellos que están estudiando derecho, mercadotecnia, administración, pueden tener un buen futuro en seguridad informática. Entonces, cubre más de este tema en la cápsula, por qué debes estudiar seguridad informática. Tercer lugar, ¿cómo va a ser el mundo laboral en el 2030? Aquí, pues básicamente lo que hicimos fue un vaticinio sobre el rápido avance tecnológico. ¿Qué cambios va a traer en las estructuras organizacionales? ¿Qué habilidades son las requeridas en los puestos de trabajo disponibles que va a haber dentro de una década? Y todos estos cambios requieren tener una nueva forma de pensar y trabajar. Cuarto lugar fue el Internet de las Cosas. Aquí fue básicamente que con el abaratamiento de los procesadores y las conexiones de Internet, la nueva fabricación de dispositivos, pues ahora nos permite que estamos rediseñando ciudades, industrias, hogares, la ropa, y esto va de la mano de lo que se conoce como el Internet de las Cosas. En los próximos años, vamos a ver un despliegue a nivel mundial de algo que se conoce como red 5G, y esto va a permitir el avance de nuevas aplicaciones y servicios que van a estar basados precisamente en el Internet de las Cosas. La quinta fue la brecha digital en México. Malas noticias, si bien este año hemos hablado mucho de innovación y desarrollo tecnológico y avance, también es cierto que en general en América Latina, especialmente en México, hay mucho por hacer en términos de acceso a Internet a la gente y el desarrollo de las habilidades digitales. No solamente es darle la conectividad, hay que darle las habilidades. Y al día de hoy, tenemos un gran porcentaje de mexicanos que no tienen acceso a Internet, que no tienen equipo de cómputo, que no tienen dispositivos, lo cual les va a impedir, digamos, formar parte de esta revolución digital y se van a quedar rezagados. En esta cápsula, analicé más a detalle este tema e hice propuestas. La siguiente va a ser, digamos, yo creo que una de las más populares, eventualmente, porque es el futuro de la subida informática. Y desgraciadamente, pues aquí el escenario de la subida informática no es muy alentador. Cada vez vamos a ver más ataques más complejos y dirigidos por la inteligencia artificial que van a estar usando los malos, contra empresas que van a tener pérdidas multimillonarias, víctimas de robo de información, de usurpación de identidad. Ahora, desgraciadamente, me duele decirlo, pero sí creo que va a haber pérdidas humanas porque se van a empezar a meter con infraestructura como presas, aeropuertos. Y en esta cápsula simplemente analizamos cuál es el escenario que nos depara el futuro de la subida informática. Yo te invito a que visites mi página, soyfernando.com, diagonal, lo mejor del 2021, como está apareciendo aquí abajo. Y ahí vas a encontrar cada uno de los videos que te acabo de decir y espero que les saques provecho a cada una de estas cápsulas. Nos vemos la próxima semana.